Un carrusel de emociones vivieron los millones de aficionados argentinos que presenciaron la victoria de su seleccionado ante Nigeria. Rostros de miedo y desesperación se transformaron en unos de esperanza y alegría con el agónico gol de Marcos Rojo a cuatro minutos del final del encuentro. Una de las mayores concentraciones de hinchas se dio en la Plaza San Martín del Barrio de Retiro, donde el gobierno de Buenos Aires instaló una de las dos pantallas gigantes para que los argentinos puedan ver a su selección y desde allí algunos aficionados se mostraron satisfechos con la actuación del combinado albiceleste. Más tranquila, veo a los jugadores que querían la cancha y jugaron como me lo esperaba, defendiendo y poniendo todo. Encontré a Messi hoy. Pueden llegar hasta donde ellos quieran, esa es la realidad. Están para lograr cualquier cosa, lo que se propongan lo van a lograr, esa es la realidad. Siempre que ellos quieran van a llegar. El agónico triunfo por 2 a 1 con gol de Marcos Rojo a cuatro minutos del final le dio la clasificación a la albiceleste para los octavos de final del Mundial de Rusia y fue un desahogo para los argentinos que, motivados por la épica victoria, se envalentonaron y ahora sueñan con ver al equipo campeón del mundo. Argentina, con cuatro unidades, clasificó en la segunda posición del Grupo D por detrás de Croacia y este sábado jugará un partido crucial ante Francia por los octavos de final de Rusia 2018 y la Plaza San Martín volverá a ser el lugar de reunión de miles de hinchas que soñarán con ver de nuevo un triunfo de la albiceleste en el torneo más importante del mundo del fútbol.